¿Vas acá? Ustedes adelante. Yo soy Luis Greco, el que te baila y canta. Te cocina todos los días y te da mucha alegría. Luis Greco Cartering. Cinco menúes a tu medida. Pastas, pollo, menú grigoyo, plomo. Contamos con nueve salones en la zona. Decoración, ambientación, barra de tragos con Isina y Gol. Vamos a otros salones con Luis Greco. Diversión asegurada. Y hoy es tu mejor opción. Tu fiesta necesita un barman. Barman Choi. Barman Choi. Barras de tragos libres. Casamientos, eventos sociales y empresariales. 15 años, barras infantiles y adolescentes. Barman Choi. Barman Choi. Comunicate al 15 59 14 22 54. O al 15 26 58 18 84. Facebook Barman Choi. Con Barman Choi, tu fiesta va a ser diferente. Tarde a bailar, pareces nerviosa. Génesis. Talle especial. Excelencia en el vestido. Ambos, camisas y trajes. Génesis. No hay quiles más. El Génesis. Tenés los mejores precios. Búsculo X2. O al 15 vor stories. Básico... Pescadería Trucha Real. Los 7 días de la semana. Haciendo a ti el mejor pescado de río y mar. Pescadería Trucha Real Precio, calidad y atención de primera Crédito General Sarmiento te premia Porque sos el mejor Solicita un crédito en efectivo hoy Y te regalamos dos cuotas Dos cuotas de regalo Tenés hasta 30 mil pesos Más dos cuotas bonificadas Crédito General Sarmiento te premia Lo que siento por ti Te lo voy a decir Aunque no es tan fácil Es algo que te mereces oír Lo que siento por ti Lavadero de autos La Esquina Abierto todos los días De 8 a 20 horas Carrocería e interior Lavado full teflón Pedí turnos Llamando al 4-667-8425 ID 615-1680 Lavadero de autos La Esquina Yo soy Luis de Greco El que te baila y canta Te cocina todos los días Y te da mucha alegría DJ Tom Dishockey Sonido, iluminación, animación I got that fire Fire, 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 fire DJ Tom Dishockey Cumpleaños de 15 Casamientos, eventos en general El mejor sonido El mejor sonido El mejor sonido DJ Tom Dishockey 15, 33, 34, 23, 74 15, 59, 14, 22, 54 DJ Tom Dishockey Te acompañamos todos los días Brindando toda nuestra pasión 88, 9 La radio que siempre te ilumina Junta a vos 88, 9 GL Sillones GL Fábrica de sillones a medida GL Los mejores del mercado Con 5 años de garantía Sillón de 2 metros Modelo Opera o Siroco 8,500 pesos Sillón de 1,60 metros 7,500 pesos Esquinero 2,30 metros Por 1,80 metros 10,500 pesos Hasta diciembre Oferta limitada Estos precios Son en efectivo También tenemos 12 cuotas Con Ahora 12 Con visa De jueves a sábado Elegí la tela En Genil Rafia O Cuerina Y los colores Son a elección Desde hace 20 años Capacitamos a un gran número De jóvenes en profesiones Y oficios Que día a día Pide el mercado laboral Lo que nosotros Le estamos brindando A esa persona Es la posibilidad De capacitarse En un oficio O en una profesión Poder jerarquizar Su currículum personal A través de una certificación Importante Y que esta persona Pueda Insertarse Laboralmente Cada egresado Cada egresado de Edis Destaca en su trabajo Por su alto desempeño Profesional Ya que ha sido formado Por un equipo De profesores De primera Tenemos alumnos De 18 años En adelante Que no han terminado El secundario Y que ven En Edis Una salida laboral Sabemos lo que necesitan Los mercados Y alumnos De cada región Del país Eso garantiza Al egresado Una rápida inserción En el mercado laboral La gran quesería La gran quesería Somos El shopping De los quesos Fiambres y embutidos En tus encuentros Con amigos No pueden faltar Nuestras tablas De fiambres La gran quesería Todo para celíacos Ventas por mayor Y menor Envíos a domicilio Mataldi Senador Morón Bellavista Pedidos 4 666 2418 La gran quesería La gran quesería Abierto de lunes a sábados De 8 a 20 a 30 horas Abrimos los domingos Y feriados De 9 a 20 horas La gran quesería Se quedó Listo Se quedó Para el señor Que sí muero Sí señoras y señores Otra vez más Como todas las tardes A partir de las 14 horas Estamos aquí en esto que es El show de la tarde ¿Con quién? Con el conductor Con el conductor Número 1 De la televisión Argentina Él es Luis Luis Greco Aplauso El pato El pato El pato Me gusta el pato Buenas tardes para todos, bienvenidos Como están todos, aplausos de mucha gente Como están todos, bienvenidos a una nueva edición del show de la tarde Hoy tenemos a mover el pelito Hoy hay que mover el pelito y tenemos bailarinas miniaturas Todas casadas, todas casadas, que lindo Todas son odalistas ¿Entendés? De acuerdo cuando yo bailaba, ¿cómo se llama? ¿Odalista? Odalisco No, árabe, árabe ¿No eras odalisco vos? Yo era, ¿eh? Yo era odalisco Claro Bien, y he bailado y después tenemos reggaetón Ah, con la de reggaetón tengo que hablar Porque a mí, yo bailo muy bien reggaetón Luego primero los pies, después la cintura, esas cosas Ustedes me van a enseñar Pero ha cambiado ¿Quién se rió de que se va el reggaetón? Ahí la segunda, la de las pestañas se rió Chicas, primero Primero Apenas les llevo 5 o 6 años nada más a cada uno de ellos No soy lo que se ve en pantalla Ustedes ven un anciano acá y no es así No es así El tipo mueve la cintura No sabe lo que es Es impresionante No sabe lo que es Ustedes se rió de que se rió de que sea Pero no es así no es Donald no es Donald no es Pato Donald ahora lista no es Pato Donald una le dijo por acá una dijo quien era no es el Pato Donald si Luca el Pato Lucas el Pato Lucas no sabe nada de dibujitos animados la juventud de hoy nació con una tábita bajo el brazo no sabe lo que es el Pato Donald esa es la de Miki que dice en que feo que esta es diferente de la fiba de ahora nosotros lo veíamos en blanco ni siquiera en blanco y negro si yo me di cuenta que el Pato Lucas era amarillo tenía la trompa porque le juega con los años pero siempre como salió en blanco y negro nosotros somos de blanco y negro esta fiba de ahora tranquilo como crezco tranquilo estas grande pero no es los años bueno programa bárbaro en el día de hoy vamos a bailar en un ratito nada más la chica la sodalica que pestaña negra que pestaña negra que pestaña negra lindo con que le dan que a eso que linda pestaña negra como te llamas ay Sofía como mi hija Sofía que lo leen la parada si pero su como vos como te llamas verón y vos como te llamas azul azul como el mar azul como el mar azul ¿conocen el tema ese? no lo conocés el tema si uy como pasa el local y vos como te llamas miren ese pato no el Donald bien muy bien señores bueno vamos le voy a ir para la cocina en un ratito bailamos por ejemplo como es el primer paso de la lista como como muevan algo a ver ahí va ahí va bien es para revolear la cosa bien muy bien bueno les gusta lo que hace y la mamá dijo vos te dejes de una lista no no está bien quiero saber viste que los padres de ahora son diferentes papá vos sabés que yo quiero jugar fútbol olvidate ¿sabes cuánto maradona hay o no todo los pies que acá laburaron ¿entendés? en cambio la de la lista factura ¿no? sí sí la de reggaetón ah te decía disculpenme que las molestes yo tengo problemas con el reggaetón yo bailaba en la época hace muy poquitos me dicen que eso no va más ¿es verdad que no va más el el perreo? ¿te das cuenta? ¿viste vos? ¿cómo que no va mal? ay perdón me agarro el tirón para ya te vi tranquilo levántame levántame no va más reggaetón así ¿eh? ah ¿cómo es? chiqui 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 Chequi, 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 como es Dame una vueltita otra vez Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi No, eso es perreo ya, nena ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se ríe la nena? Ah, que está boquense, está ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, me siento tan grande ¿Qué dijo? Bien, bueno, me voy para la cocina Ahora vengo, eh, ahora vengo bailar Chequi, 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 chequi Chequi, chequi, chequi ¿De dónde está el Pato Donald? ¡Es el Pato Donald! ¡Miren el monitor! Ahí está, es el Pato Donald, ¿no lo conocen? ¿Lo conocen o no? ¡Despertate! ¡Despertate, Pato! Ahí está, ¿ves? ¿Lo conocen o no? Sí, dice, sí Así ya dice ¡Sí! No, porque a las chicas les enseñan De que son bailarines de reggaetón Todo tiene que ser de reggaetón ¿Cómo te fue? Me saqué un uño ¡Es así, viste! ¡Es así! ¡Repetí! La galica dice ¡Es así! Pero todos lo hacen cantando Como nosotros con el cuchillo ¿Viste? Somos los dinero Es bueno Y con esto podemos robar Toda una semana Bueno, yo voy para la cocina Gracias a llevar a Gaby Dale ¡Voy con vos, voy con vos! ¿Cómo está el tablero Para mandarme esa chica? Espectacular, ¿eh? La gente ya se está comunicando Como todos los días Ya sabés que tienen Dos números de teléfono Para llamar Para comunicarse El de arriba Tenés que mandar la foto Con el programa La televisión Y el programa Voy a hacer la foto Una foto especial Chicas, nos sacamos Una cream fleece Dale Nos sacamos Se juntan todas Vengan acá Vengan acá Ché, traigan una grúa Después para levantarme a mí Sí, sí Tienen que entrar Todas acá adentro Porque la gente Va a mandar la foto Con todos nosotros de fondo Ahí está A ver, ¿qué me falta? Ahí ella no llega Le van allá Venga la que decía Que el patodona no es patodona Están todas ¿A dónde? Mirá, miren acá Más atrás Más atrás que no salí ¿A dónde? Acá, mirá Ahí está agujerito, miren Uno, dos, tres Vos no vales No te reís Te tenés que reír ¡Uno! ¡Dos! Los reís vos también Dale Uno, dos, tres Va Ahí está Bueno, ahora miren a la cámara Todos a esa cámara Ahí, a esa cámara Que nos van a sacar una foto Muy bien, señores Y ahí quedamos congelados Como dice Mirá, mirá ¿Le gusta? ¿Le gusta? Bueno Quédate ahí nomás Levanten al tío Luis Vamos Vamos, vomita Ayúden al tío Vamos Ayúden al tío Vamos que estuvo Vamos Vamos que podemos Vamos Vamos que podemos Vamos No me lo arguen Gracias Gracias, eh Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Para levantar No olvido Ahí está la grúa La grúa La grúa Bueno Fotito con la tele de fondo Para estar en nuestro momento Witching Que es el momento Witching La foto que ustedes sacan Con la tele de fondo Y aparece De la manera que Matichoy Me va a decir Seguramente De Zapper Dale Momento Witching Señores Ahí estamos La foto que ustedes mandan Con la tele de fondo Witching 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 Ah Los que son los chicos de ahora, eh Que está un físico Siendo aquí Bien ¿Prendió todo? Sí ¿Prendió todo? Momento Witching Lo que ustedes mandan Ahí está, eh Todos los momentos Hermosa Zapata Muy bien Muy bien ¿Cómo estás loca? Bien Escucha Me encantaron las pestañas De esas nenas Yo, mirá que linda ¿Mi pestaña? Dame un pestaño corto acá No, no Que la nariz me ayuda Aparte del golpe que me hizo Dame un pestaño corto a este Negrito Ah Dame un pestaño ¿Estás cansado Luis? ¿Ya? ¿Nos vamos? Estás cansadito, ¿no? Ahí está Supongo que quedo en la nariz A ver nino Como me quedo en la nariz Que fue de golpe Eso, qué diviso que es Bueno, así me dijo de verdad Muy bien Bueno, vamos a cocinar Vamos a cocinar ¿Tenemos mate? Matecito riquísimo No puedo más Ya habría que despedirnos Que la piba no baile Se vaya en todo No puedo más No puedo más Estoy muerto Me molesta que los chicos ¿Qué? Un chiqui Un chiqui Un chiqui Un chiqui Un chiqui Sí, chiqui Pata de chiqui ¿Qué es? Chiqui ¿Cuál es chiqui? ¿Qué es? ¿Me expliqué bien? Sí, genial Bien Am Agua Pollo Am pata de chiqui Este es un gallo igual, ¿no? Este me parece un gallo Un gallito Este es un gallo Bien Bueno, vamos a sellar el gallo Un poquito para dorarlo Después vamos a ir haciendo la salsa Muy sencillo esto La idea es que vos cocines lo que vos tenés en tu casa Que no tengas que ser un rebuscado Che, dame un gilguero de misión No tenés Claro, porque siempre decimos Que hay que cocinar lo que tenemos en la casa Si no gastamos ni esa plata La idea es que no gastes plata Bueno, tenemos En la otra cacerola Que es donde vamos a hacer nuestro estofadito Le vamos a agregar una gotita de aceite Muy poquito aceite Porque todos los sabores los va a alargar el muchacho este Este And chicken And chicken And chicken Vamos a poner Batata Batata que la vamos a cortar finita ¿Dónde? Me corro un cachito acá ¿Cómo hago? Un poquito ¿Hago así? ¿Qué hago? Claro Muy bien, bueno Negro, ahora voy a leer mensajes Mientras tanto Buenísimo Que yo les muestro Cómo vamos a cortar la batata La batata Y cortarla bien finita Acuérdense A las amas de casa que tengo acá ¿Cuántas mujeres hay acá? ¿Todas cocina, chicas? ¿Todas cocina las madres? Mostrame las madres Mostrame las madres, Tommy y vos Mucha gente Hola chicas Hola chicas Miren la cámara aquella Todas cocina en mi vida Todas cocina Ahí va Pará Ponchame la cámara de Tommy Mati A ver Si está Ahí está Hola ¿Cómo les va a todas las mamás? ¿Bien? Ahí está Saluden Y a quien le dé benguita Obviamente Los engancho acá Ahí está Muy bien A las mamás les pregunto ¿Cocinan ustedes, chicas? Hagan con la cabeza Porque no tienen micrófono Sí Sí Están contentas Muy bien Bueno ¿Maridos que cocinen Tienen? No No Ahí levanta la mano Una allá abajo Una Y esa, ¿sabés qué? Esa está enamorada Esa sí Porque viste Cuando estás enamorado El tipo te hace un pollo quemado Pero Esta es Hermosa Me ve a la fe Para los pajaritos Viste, todo lindo Bien, bueno En un ratito vuelvo con ustedes, chicas Las voy a ir a saludar, ¿eh? Bueno Las papas y las batatas Las vamos a cortar bien finitas ¿Para qué? Para que se haga rápido Si no, no sirve esto, che Como hemos pasado mañana, ¿eh? Vamos a cortar bien finitas La batata Un poquito de batata nada más, ¿eh? Aunque ustedes crean Ustedes no lo crean La batata se cocina rápido, che Se cocina rápido Morrón rojo Le ponemos morrón rojo Y cebolla Que no puede faltar nunca Nuestra cebolla Cualquiera de las cebollas La dorada O la blanca Toda da un saborcito lindo, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Ahí está, muy bien Tenemos el pollo guanchiqui Ancebollit Vení conmigo, Gavita Perejil Morrones Morrones Vamos a usar morrón rojo En tiras grandes Todo esto va a ser Para que se luzca mejor Cuando lo servimos ¿Cierto? Sí, 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 sí 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 Sí, sí Ahí va la tiktok crítica Sin saber que estoy así Por mi mujer Por mi mujer Traicionada De mi amor ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, Walter Olmo Walter Olmo Walter Olmo Walter Olmo ¿Parecía un negro? A ver que te veo ¿Sí, no? Sí Papitas chiquitas, señores ¿Vamos? A ver, a ver Las amas de casa Saben cómo no cortarse las manos A ver, muestrenme Tiene las dos manos A ver, está bien Allá todas tienen las dos manos Sí Bien El tío Luisito Les va a enseñar Cómo no cortarse las manos ¿Por qué? Porque si tenemos la papa Juanan papitit Porque saben otros idiomas Juanan papitit Angela, angela, angela Vos te cortaste Y saca un dedo Claro ¿Qué haces con el dedo? Nada, lo frizas Siempre hay que frizarlo Porque el médico te lo pone ¿Entendés? La papa Tienen que cortar ahí Mirá Cortarle una rebanadita ¿Para qué? Para que ya Se apuche Y se sienta cómoda, señora ¿Me entiendes? Entonces Ahora sí cortamos Mirá Bien finito Bien finito Bien finito Bien finito Ah Juan andedity Porque si no es por el lado de la papa Puede ser por el lado del dedo Claro ¿Qué hacemos? Esconde la mano, señora Muy bien Esconde la mano, bien Porque tira la filiandadera Sí, sí Esconde la mano Entonces ¿Qué pasa? Vos le podés dar ahí Y no te cortás Entonces ahí vamos Y sin mirar Vos podés cortar Sí Impresionante Y llega el final de la papa ¿Y querés que me la voy a cortar? Sí Sí, es verdad No, estamos bien Impresionante Y la papa queda ¿Se dan cuenta? Agua and patatí Agua and patatí 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 Nos vamos a preparar porque vamos con el primer baile de la sudalista Sí Sí, negro Trajiste ¿Trabajo no? Sí, sí traje Casi cuantas Porque a la chica hay que ponerle Monedas no, eh Monedas no Ah, no, entonces no Si no va mal la ropa de los monederos A la profe le pregunto A la profe A la profe no va mal los monederos Así que así Ellas son bailarinas Ah Sí Son bailarinas Las odaliscas sí bailan y les colocan dinero y todo eso Claro Yo miro acá, eh Sí Claro No, vos sabés que Yo cuando Cuando había que bancar la casa, viste En el momento que había que bancar la casa le hice con moneda de 10 centavos Me hice un cosito, un poquillo de boda Y la española, la sociedad española y vamos a seguir Y a Ojo, poco Pero algo facturado Algo facturado Aunque ustedes no crean esta cadera Se desgarran muy seguido Bueno Muy bien Así que son bailarinas estas ¿Qué me dijiste de alista, negro? Yo había preparado como 500 pesos para ponerle las tibas Y no, lo voy a tener que usar yo Bueno Nomás voy a bailar ahora, eh Primero la voy a Vamos a dar vuelta Mirá que lindo Aguant And chicken And Uff Quieren dormir del otro lado ¿Está bien ahí? ¿Te gusta? Mirá que lindo que se ve Hermoso, eh Hermoso Chicken Que va del otro lado ¿Cómo vamos con el morrón? Venite, Joaco Venite acá adentro Venite Venite que vos podés Eso Caminá, caminá y metete Metete adentro Mirá 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 lo que es esto Hermoso y precioso Muy bien No te vayas, Joaco Vení, vení Le vamos a agregar ya Adentro, vamos adentro La papa Le agregamos la papa y la batata La papa y la batata ¿En cuánto tiempo se cocina esto? No te vayas de ahí Le vamos a agregar la salsa de tomate ¿Cuánto tiempo se cocina esto? Más o menos 3 meses En 3 meses usted puede comer Muy sanamente Cuando el chicken Una vez que está el chicken Cocinado Lo vamos a meter a dormir con ellos Con las papas Con sus amigas las papas ¿Estamos bien? Bueno Te dije una tarea del hogar Cuando voy a recibir a las chicas Yo no se queme el pollo El pollo No se debe quemar No No, te digo Pueden hacer pasar la urgencia Y la tabla la tengo que limpiar La tabla No podés cortar acá Que cada vez vea la pepa Vea la pepa, no Hay que mantenerlo Y el mate lo tengo que hacer bien El mate ¿Alguna madre cebadora de mate como la gente? ¿Alguna? Que me enseñe Sí, acá te voy a ver ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Aquella? La del marido con esto Sí, mirá Ven y la Muy buena cebadora de mates Sí, la del marido Vení, mamita Vení Que sabés que acá Tocicla en bolsa Conseguí marido nuevo Que te va a comprar auto Casa Aplauso Un aplauso Pero primero a mí ¿Aquella ya le gustó? Pero primero a mí Pero voy yo Dice Pará, pará Pará Que todavía tenemos un auto chiquito Pará One and Matity Genial Pará, pará Pará No, mirá Está genial mi mate Vos probalo Y con tu cara vamos a decir todo Tu cara va a decir exactamente Cómo está el mate hoy de Gaby Próbalo, sí, sí Pero vos ponés la cara como corresponde Qué horrible, horrible La verdad, eh La verdad, por favor Se hace peina para la tele Porque hablamos del auto ¿Entendés? Pero primero a mí No, no, está bien Primero a mí Y bueno, pero vamos a ver que le conseguimos esta Viste que, qué sé yo Pero igual los hombres ya no están mirando a las primas jóvenes como vos No ¿Entendés? Ya no soy tan Ahora mirá No somos más como nosotros Viste eso de los 35 que tenemos nosotros Te salvé de ir a este Bien Probá el mate Probá el mate A ver Horrible está Riquísimo Mirá, mirá Mirá la cara contenta A ver Ay, pobrecita Bueno Está bien Bueno Ahí está bueno La verdad, eh La verdad Quédate acá, eh Quédate acá Por la duda ¿Vos sabés cocinar? Me dijiste Ah Ah, viste Ahí sabía Acá no sé Esa de esas mujeres exigentes En el cual dice Yo no cocino Cocina mi madre ¿Entendés? Entonces Claro Piloteamos Bien Ah, Vicky Polita Quiero el avión piloteando Así está Bueno Y voy para el escenario ¿Qué dice acá? Quédense acá muy bien Disfruten del mate Que está horrible Qué lindo Qué lindo Ahora sí Bien ¿Vamos a bailar? ¿Cómo no? ¿Qué tiene que venir acá? ¿A bailar? ¿Vamos a bailar? Preparame la música Negrito Liliana Orellana Baby árabe Bienvenidos señores A nuestro programa Fuerte el aplauso ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasó? Bailando se me salió el micrófono. Mira, estás superado. Porque el mejor paso que hice es que haces. Este lo tuve barba. ¿Lo tuve bien? Claro, sí, sí. Sí, cómo no, dale. Van pasando las otras chicas mientras le recordamos a la gente que siga llamando por teléfono. Y también si tenés una banda, sabés cantar y querés participar del programa abajo de la pantalla, también aparece otro número donde podés comunicarte y allí nos vamos a conectar para que puedas venir aquí a participar. Muy bien, bueno, nos acomodamos de vuelta, chicas, vamos a bailar. Qué va, qué va. Les pregunto una cosa, ¿yo estoy bien acomodado acá, no? Sí, mirá. ¿Qué pasa? No. ¿No es así como es? Sí, las chicas no. Me pasan para abajo. ¿Qué hacen? ¿Me voy acá yo? Ah, me voy, me voy. Bueno, avisen, chicas, no entiendo yo. Vamos. Música, Mati. 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 ¡Espectacular! ¡De verdad, excelente, eh! ¡Es una mierda, niña! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡No, no, no, no! ¡Es una mierda, niña! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡A más! ¡Suscríbete! ¡Podemos más el show de la tarde! ¡Bien! Y hoy es tu mejor opción. Al 15, 26, 58, 18, 84. Facebook, Barman Choy. Con Barman Choy, tu fiesta va a ser diferente. Génesis, talles especiales, excelencia en el vestido. Ambos, camisas y trajes. Génesis, no hay quiles más. En Génesis, tenés los mejores precios. Pescadería Trucha Real. Los 7 días de la semana. Acercándote el mejor pescado de río y mar. Pescadería Trucha Real. Precio, calidad y atención de primera. Crédito General Sarmiento te premia. Porque sos el mejor. Solicita un crédito en efectivo hoy. Y te regalamos dos cuotas. Dos cuotas de regalo. Tenés hasta 30 mil pesos, más dos cuotas bonificadas. Crédito General Sarmiento te premia. Lo que siento por ti. Te lo voy a decir. Aunque no es nada fácil. Es algo que te mereces oír. Lo que siento por ti. Lavadero de autos, la esquina. Abierto todos los días. De 8 a 20 horas. Carrocería e interior. Lavado full teflón. Pedí turnos. Llamando al 4-667-8425. ID 615-1680. Lavadero de autos, la esquina. Yo soy Luis Segreco. El que te baila y canta. Te cocina todos los días. Y te da mucha alegría. DJ Tom Dishockey. Sonido, iluminación, animación. DJ Tom Dishockey. Cumpleaños de 15. Casamientos, eventos en general. El mejor sonido. El mejor sonido. DJ Tom Dishockey. DJ Tom Dishockey. 15, 33, 34, 23, 74. 15, 59, 14, 22, 54. DJ Tom Dishockey. Te acompañamos todos los días. Brindando toda nuestra pasión. 88, 9. La radio que siempre te ilumina junto a vos. 88, 9. GL. Sillones GL. Fábrica de sillones a medida. GL. Los mejores del mercado con 5 años de garantía. Sillón de 2 metros. Modelo Opera o Siroco. 8,500 pesos. Sillón de 1,60 metros. 7,500 pesos. Esquinero. 2,30 metros por 1,80 metros. 10,500 pesos. Hasta diciembre, oferta limitada. Estos precios son en efectivo. También tenemos 12 cuotas con Ahora 12 con Visa. De jueves a sábado. Elegí la tela en Yenil, Rafia o Cuerina. Y los colores son a elección. Desde hace 20 años capacitamos a un gran número de jóvenes en profesiones y oficios que día a día pide el mercado laboral. Lo que nosotros le estamos brindando a esa persona es la posibilidad de capacitarse en un oficio o en una profesión, poder jerarquizar su currículum personal a través de una certificación importante y que esta persona pueda insertarse laboralmente. Cada egresado de Edis destaca en su trabajo por su alto desempeño profesional ya que ha sido formado por un equipo de profesores de primera. Tenemos alumnos de 18 años en adelante que no han terminado el secundario y que ven en Edis una salida laboral. Sabemos lo que necesitan los mercados y alumnos de cada región del país. Eso garantiza al egresado una rápida inserción en el mercado laboral. La Gran Quesería Somos el shopping de los quesos, fiambres y embutidos. En tus encuentros con amigos no pueden faltar nuestras tablas de fiambres. La Gran Quesería Todo para celíacos Ventas por mayor y menor Envíos a domicilio Mataldi, Senador Morón Bellavista Pedidos 4-666-2418 La Gran Quesería La Gran Quesería Abierto de lunes a sábados de 8 a 20 a 30 horas Abrimos los domingos y feriados de 9 a 20 horas La Gran Quesería Muy bien, que viene conmigo a la pausa ¿Qué? Estamos sentidos en Instagram Sé que lo hace en la mente pero si hay alguien ahí mirando que nos avise pues no sabemos cómo es esto Bueno, buenísimo Bien Negro, vení que te querías alegar Feliz cumpleaños Fuerte el aplauso para el Negro Álvarez ¡Wow! Gracias, gracias Por eso Gracias Cualquiera de ustedes chicas quisieran llegar a los 63 como él Muy bien, muy bien Gracias Negro Muchas gracias, gracias Negrito Muy bien Bien, ¿cómo hacemos para seguir transmitiendo acá? ¿Seguimos? Tomá, tomá Ahí está, déjalo ¿Me voy a leer mensajitos a la gente? Ahí está, mensajitos a la gente Ahí están las chicas, ¿eh? Muy bien Para mi tarea de la escuela No sé qué mandó, a ver La foto Mirá qué linda la fotito que mandan, ¿eh? Miráme un pasito a este, por favor Para hacer mi tarea de la escuela Ahí está la nena Manda la foto con la teléfono Y todas las bailarinas atrás Muy lindo Me encanta cuando salen las chicas atrás, ¿eh? Muy bueno ¿Quién salió? ¿Quién es esta? ¿Quién sería esta? Ella Sos vos Culpable Bien Ahí está, ¿eh? Muy bien Más mensajitos que va llegando a la gente, señores Impresionante, como siempre Con Malena queremos participar Hola Malena ¿Cómo le va? Canta el tango Una pavada Pero por ahí se va, ¿no? ¿Te acordás? Malena Canta el tango No ninguna Eh, ¿cómo no? Malena tiene pena ¿Te acuerdas de eso? Yo solo Ah, yo solo también escuchaba tango Toda soy yo Bien Más mensajitos a la gente, señores Y fotitos que va a mandar Uy, ese me achicó un poquito acá Ah, hola Luis Acá la abuela Elsa te manda muchos besos Siempre se acuerda de vos Bueno, gracias Un video no lo podemos poner el video, ¿eh? Así que bueno Le agradecemos que nos mande el videito Más fotitos que va a mandar a la gente Quiero ganar algo Siempre mando Soy de Moreno Muy bien Manda ahí la fotito del señor Eh, se nos fue Matichoy Me voy de acá si querés Eh, hola Preparados para mirar el programa Qué linda que estás Ah, esa es Sí, sí Esa es No falla, ¿eh? No falla, che No falla Gabi, ¿eh? Si la vieron personalmente Está Cha Cha No sé No, pero viste con el tipo que es el maestro Cha Cha No es así No es así Bien Y las nenas bailando acá Mirá qué linda que sale en la tele Ahí está Salieron en la tele La gente manda fotos Muy bien Bien ¿Quiénes son? Ah, las cuatro dalisca Las cuatro dalisca Muy bien Han choreado las dos dalisca Qué más Eh, Gabi Hacé cappuccino que le salen riquísimo Si es lo único que sabe hacer café Gabi estamos en el horno, ¿eh? Sí Trabajando acá nos mandan una foto ¿Dónde están trabajando? No dice dónde Pero están trabajando Muy bien Es bueno eso de trabajar Me voy para la cocina Me voy para la cocina, chicos Sí, sí A terminar de cocinar, ¿eh? Dale, dale Mirá el pollito, Luis Dámelo Dámelo Ahí está Gracias a la profe Ahora la vamos a saludar a la profe Sí, sí Que venga acá a la cocina Que seguramente va a ayudar El pollito que hice ¿Cómo va el pollito? Genial Por favor, mirá Impresionante Para la gente de Instagram Muchas gracias a la gente ¿Cómo gira acá? Ahí está Bueno, ¿seguimos con esto? Dale Hola, profe ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, mi amor? ¿Bien? ¿Te lo prendí el micrófono? Sí A ver, está prendido Ahí está, ahora sí ¿Cómo le va? Bien Bien, bien, muy bien Cuénteme de la escuela Bueno, la academia de danzas Está en Moreno Sí, queda en la calle Marco del Bueno y Paisandú Así que los invito a todos A que Usted sigue hablando Sí, dígame Que puedan comunicarse conmigo Al 11 59 75 23 13 Bueno, muchas gracias Por traer a las nenas Bueno, muchas gracias A ustedes por invitarlos Vamos a llorar a todas las nenas Ahí está toda la gente Atrás de cámara Una multitud de gente Bueno, la pasamos muy lindo Me encanta Muchas gracias Bueno ¿Quién sigue con esto? Gracias Gracias, mamá Gracias, eh Gracias Gracias Bueno, ahora me voy con ustedes Acá al escenario Escuchame Ah, ¿cómo llámala? Pará, pará, pará Vení a la profe Vení, vení No, quiero pasarte una pregunta Viste que la profe normalmente Las mamás Las mamás ¿Se prenden a bailar, no? Sí, sí El año pasado Hice en realidad una propuesta Donde los padres Tuvieron que bailar Y era una sorpresa en realidad Para mis alumnas Y bailaron el Shecky Shecky ¿Quién? El Shecky Shecky El Shecky El Shecky El tema El Shecky Shecky ¿Quién es el Shecky? Ah, lo podemos poner un poquito, ¿no? Ah, bailaron con un Shecky las pibas Sí, acá hay madres que bailaron Así que no sé si querrán bailar ¿Bailaron con un Shecky? No, Shecky Shecky Cuando estamos, estamos bien También tengo un bailarín, eh Sí Tengo un bailarín que está así por acá también Papá ¿Al escenario? Papás que bailan también También Dale Shecky Shecky Ahora lo pone Shecky Shecky Sí, sí Ese, muy bien A ver Shecky 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 ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Gracias, saludos a todos Gracias, muchas gracias Bueno, eh ¿Viene Shecky Shecky? Bien ¿Viene? 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 Odio cuando saben bailar Odio ¿Saben qué odio? 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 Odio que me traigan gente que sabe bailar Tranquilo Por eso vine yo Que soy un percasado Tranquilo Vine yo que no sé hacer mate Estoy aprendiendo a cocinar ¡Uy, Dios los chicos que corren! Se capó, se capó Se asustó Tranquilo, Luis, tranquilo Es un malo, se dan cuenta de eso Asumilo No más tu matecito rico Pero lo que pasa es que Asumilo que nunca vas a poder llegar a bailar No Yo nunca voy a poder hacer mate rico Asumilo, por favor Es así la vida Vos no sabés bailar Yo no sé hacer mate Gaby baila muy bien ¡Ah! ¡Ah, por qué no, por qué no, eh! ¡Ah, por qué no, qué matecito, eh! Es que está feo, de verdad No es que Lo dice para la gente Esto no es zaraza, eh Hay que felicitar a Gaby La verdad, nunca tomamos ¡Esto va a por qué! Felicitaciones, Gaby Hacer un mate rico Felicitaciones Felicitaciones La semana que viene Delicatamente helado, Nelly Pero mirá qué rica la comida Mirá, no se quemó ¿Qué es el fuego? ¿Qué es el fuego? Pero hay que controlar eso Ah, ahora, mérito de todos ahora Claro Bueno, fíjate Vamos con el pollito adentro Dale Últimos minutos, así que aprovechamos Vamos adentro Con el juguito también, eh Mirá, ese juguito no sabe lo que es Todo Olvidate Con ese juguito Olvidate lo más sabroso Lo más sabroso de todo Ese juguito Bueno, ¿qué? ¿Puedo leer mensajitos? ¿Puedo? ¿Qué es? Matichoy Lo que usted me diga, maestro Wichy Mejor Wichy Debo Wichy Dale Voy con Wichy, Negrito ¿Te parece bien? Dale Ven y Gabyta que estás fuera de cámara Ahí estamos ¿Te parece Negrito? ¿Un momento Wichy? ¿Te parece Tito? Vamos, vamos un momento Wichy Vamos, vamos un momento Wichy Ahí está Esas son las fotos que ustedes van mandando Muy bien, señores Momento Wichy Esa es la foto que ustedes van mandando Hermosa foto de los chicos Muy bien ¿Tenemos otro? ¿Tenemos otro momentito? Otro Wichy ¿Cuánto eran? ¿Cuánto teníamos? Sí, tiene, tiene Tenemos uno Una más, vamos Uno más Este es el momento Wichy El momento Impresionante, muy bien Muchas gracias a toda la gente que nos manda Sí, la verdad Para estar jugando con nosotros Gracias por la muy buena onda que tienen ustedes Para mirar nuestro programa Muy bien, eh Bueno, vamos a servir Vamos a servir Aunque a esto les faltó un poquitito más Pero para que ustedes vean Por lo menos cómo les va a quedar Cómo les va a quedar Mirá la alegría que tiene este foto Porque lo cociné yo Contento Está contento Muerto pero contento Sí One and positive And and positive Miren lo que es esto No, no, no Lo que ustedes van a ver ahora que saco yo de acá Es extraordinario Ahora, esta zona Sí, ¿qué pollo tenía tres patas? ¿Qué pasó? Gracias a César Moreno que nos manda las cosas de la granjita Pollo de tres patas tenemos acá, eh Vamos a agregarle las papitas que fuimos haciendo Con la salsa Pero mirá cómo quedó bien armadita la salsa con mucho morrón ¿Qué pasa? La batata, ¿se acuerdan que les dije que se cocina rápido? ¿Por qué? Porque está finita, eh Está finita y sale rápido Muy rápido Esto, ¿sabés para quién es? Para las que no cocinan nada O sea, esto es más sencillo Mirá, lo hice yo Es imposible Más fácil que esto no hay, chicos Más fácil que esto no hay Miren qué belleza, qué ricura Y ahora lo vamos a decorar Con un poquitito de... No, no, no ¿Cómo le va a poner así? Le va a poner el árbol ¿Qué le quería? Le quería tener una rama de árboles No es así, mi chiquita No es así Esto se agarra una tabla Y se corta Un poquitito nada más Porque es lo que vamos a usar Y lo picamos Cuidado los dedos, eh Como bailan las chicas, ¿viste? Chiqui, 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 chiqui ¿Entendés? Así era Entonces al ritmo de la música Vos vas haciendo Chiqui, 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 chiqui ¿Entendés? Ajá No es así porque... Ah, tiramos un árbol adentro Pero iba a quedar lindo No, no Bien Si querés participar del programa Ya saben, eh El número que me quedás Que es diferente Ah, es verdad Ah, es verdad Muy bien Ahora, si vos le ponés una rama de árbol Yo le iba a poner acá al costado No, no va Una rama de árbol, no Después le podés poner Alguno grande Como para decir Ah, este es para vos Papito ¿Entendés? Muy bien Ahí está Otra más Voy anotando todo, eh Sí, vos andas anotando Andas anotando Olvidate, es muy fácil esto Es como queda Mirá que lindo Espectacular Es muy lindo Es muy lindo Bueno ¿Cómo estamos? Bárbaro Te voy a mostrar fotitos Dale Y nos vamos desde el escenario Nos vamos a ir desde el escenario Así como quedó ¿Está? Si no te gusta Dedicate a otra cosa No, es guapa No, es guapa ¿Qué es esto? Tengo hambre Hermosísimo, eh Hermosísimo Para todas las mujeres Las madres que están allá al fondo No Ahí está Muy bien Para las madres que Las madres que están en el fondo Que dicen ¿Qué es eso? ¿Cómo hizo dos minutos un pollo? Y lo hice yo Olvidate Ahí tienen chicas Para cocinarle a su marido Porque después Le digo a la feta Le digo a la feta ¿Entendés? Con esto consigo seguro Al hombre Con el mate no Al hombre O la pan Sí Al hombre O sea La mujer Todos ustedes Le quieren sacar el sueldo al marido Ahora a principios ¿Qué hacen? Cocinale bien ¿Cuántas cositas? Voy a cocinar El tipo ¿Sabés qué hace? ¡Pamor! Tomate Lo merecés ¿Entendés? Si no es difícil sacarle la moneda ¿Entendés? Al lenguaje Por ejemplo Para sacarle la moneda No lo comencé Ni con el tomado Entonces no lo cocino Pernecito Pernecito Cervecito Claro Una picadita Hay que tenerlo bien Por la panza Por la panza Me voy para el tablero Y me destino con los chicos allá Quedate acá Muy bien Ahí está Quedate con el pollo A ver si no se escapa todavía Tengo por acá señores Ahora me voy con las chicas Al escenario Uy que hice acá Si se murió bárbaro Ahí está Pará Se me agrandó Ahora vamos a ver Muy bien Te quiero mucho Te adoro Luis Tu programa Estamos mirando Con mis compañeros de cocina Desde el hotel Sheraton Pilar ¡Wow! ¡Bienso! 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 No, ya está Ya está ¿Ustedes se dan cuenta El nivel que manejo? Hay gente de todo el mundo ahí ¿Ustedes se dan cuenta Que me están mirando de Sheraton? ¿Entendés? ¿Ha visto? No, desde el Sheraton Muchas gracias Mi amor Muchas gracias Desde el Sheraton ¿No se están viendo? Ya veo que en todas las habitaciones Estamos en el Sheraton Y ya me voy Eh, levante Me voy a mi casa Mirate Muy bien Fotito esta salió oscura ¿No? Salió oscura en la pantalla Bueno Acuérdense de fijarse Que pueden sacar la foto Con alguna lucecita de frente Así los podemos mostrar Hola Luis Buenas tardes Mandarle un besito a mi marido Pedro Soy Claudio Sáenz De San Miguel Un super beso Muy bien Ahí está en la pileta Muy bien No sé de dónde sacó Pileta con el frío ¿Qué hace? Gaby Baila super Que baile Gaby Ay, chicos Chicos Olvidate Olvidate Mirá la nena Salió de espalda Che, tenía que mirar para adelante La nena Si la quería mostrar en la tele Tenía que mirar para adelante La nena Bueno, muy bien Más fotitos Más fotitos que van mandando ustedes Señores Hola Luis Soy Norma Estoy con mi nieto Bruno Viendo Te saludos a mi hijo Enzo Que hoy es su cumple Espero ganar algo Bueno, muy bien Quiero decirte que no ganaste nada No ganaste nada Nos tenemos que ir Nos vamos ya Con un videoclip Un saludo grande Claudio y Gustavo de San Miguel Gracias Claudio y Gustavo Más mensajitos que van entrando Mía y Mora mirando el programa Regalitos Ahí están A ver si se ven Ahí está Ahí está la profe Nos vamos señores Ah, la profe Nos vamos No podemos Sí, sí Señores, gracias Gracias a todos por estar Esperemos que haya pasado también con nosotros Hasta mañana Aplausos A la señora Y por el mismo Vaticana Y nos vamos todos bailando Vamos con un video Hasta mañana Aplausos Aplausos Callando mis sentimientos Amándote para mí Vamos, palma, 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 palma Eso va Para todo el país Desde Berluso Para toda la Argentina Nueve y diez, os juro Eh, van Eh, ahí va Ahí va para Catamarca Verso Vamos, vamos Y esta ahí va Eh, vamos En el cielo Esa, vamos Enamorada de Huatca Pura sangre Aquí Ahí va Vamos, todo No sabes Lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí No puedo sonreír Tratándome